Un baile en el palacio de un príncipe, los antifaces y el juego de identidades componen la comedia de enredos El Murciélago. De Johann Strauss Hijo, el rey del vals, esta opereta es muy apreciada por su calidad musical. Muy divertida, la opereta muy divertida, con buen humor, con un buen gusto y además requiere unos cantantes de un muy buen nivel artístico y técnico. Y aquí aún más difícil los diálogos son en español y van a cantar en alemán. Es típica de la temporada decembrina, pues todo sucede en la víspera del año nuevo. Es una música para el navideño, una música para el nuevo año, para final del año y yo pienso que no se puede terminar mejor un final de año que con Murciélago. A partir de este domingo, la Ópera de Bellas Artes ofrecerá cuatro funciones de esta nueva producción. ¡Gracias!